En Taiche hay un club a las faldas del volcán que no se rinde y jamás deja de luchar Taiche, yo muero por tu escudo, Taiche, eres mi sueño y mi orgullo Taiche, lámparo teño y campeón, tu látese en mi corazón Taiche, pintado de azul y blanco, Taiche, llevamos este sentimiento Taiche, lucha con garra en el campo por tu afición y tu pueblo Donde las casitas blancas se alzan sobre la lava negra Desde 1973 el fútbol se vive y se juega Dando ejemplos de calidad humana y los valores que llevamos dentro ADN Taiche grabado con honor, nobleza, humildad y esfuerzo En la isla del viento el Taiche siempre sopla con la victoria a su favor Taiche, yo muero por tu escudo, Taiche, eres mi sueño y mi orgullo Taiche, lámparo teño y campeón, tu látese en mi corazón Fieles a nuestros colores y arraigados siempre a nuestra tierra Dentro y fuera del campo defendemos el futuro de nuestra cantera Somos trabajo, sacrificio y entrega y en las derrotas y las victorias La familia Taiche siempre está unida y eso es lo que más nos importa En la isla del sol el Taiche siempre brilla como un campeón Y como aquel artista que convertía en obras de arte sus sueños En el club deportivo Taiche convertimos en victorias los nuestros Taiche, yo muero por tu escudo, Taiche, eres mi sueño y mi orgullo Taiche, lámparo teño y campeón, tu látese en mi corazón Taiche, pintado de azul y blanco, Taiche, llevamos este sentimiento Taiche, juega con garra en el campo, por tu afición y el honor de luchar por tu pueblo Sin Taiche hay un club de las faldas del volcán que no se rinde y jamás deja de luchar Gracias por ver el video